Soy mamá de cinco hijos. Uno de mis hijos nació con una discapacidad muy marcada. Yo tengo 16 años comprándole pañales, comprando medicamento para sus convulsiones, para sus infecciones en los riñones. Y pues la verdad no ha sido fácil, ¿verdad? Y hay que sacar energía desde donde no hay para poder sacar adelante a mis hijos. Actualmente cuido a 13 niños con distintas discapacidades. Yo cuido a los niños de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Somos una guardería de muy bajos recursos. Los niños que yo atiendo son niños, pues igualmente lo repito, de bajos recursos y tenemos que hacer distintas actividades para poder sacar para sus alimentos, para las cosas que se necesitan diariamente. Mucha gente me ha preguntado por qué yo tengo esta guardería si tener un niño especial es suficiente, es mucho desgaste. El hecho de que Dios me haya escogido para ser una mamá de un niño especial, yo entendí que mi misión era, aparte de tener a mi hijo y sacarlo adelante, era apoyar a otras mamás que estuvieron en la misma condición mía. Nosotros como familia tenemos un negocio de vender gorditas, nos levantamos a las 3 de la mañana a preparar diario 100 gorditas, plantitos de hot cakes, vendemos también jugos y agüita afuera de un colegio para poder sacar el diario para darles de comer a los niños. Ella es una mujer incansable que le abre el corazón a todo mundo. De los 13 niños que yo cuido, solamente la mitad me puede pagar, porque como lo repito, la mayoría son de bajos recursos. Los niños, el niño que más me paga, me paga 60 pesos el día, se los cuido más de 12 horas, incluye alimentos, que es almuerzo, comida y cena, y lo que se requiere a veces no traen pañales, pues hay que apoyarlos con lo que necesiten. Y los que no pueden pagarme, pues aquí ayudan ellos, sus mamás a limpiarme la guardería, apoyan con alguna actividad en la casa. Para mí es una mujer con valor, porque hace el favor sin ver a quién se lo hace, y cuida sin ningún interés a los niños. Soy una mujer común y corriente, que Dios la escogió para esta misión, y pienso sacarla adelante hasta que Él quiera. ¡Gracias!